La Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que fueron detenidos nueve integrantes del cartel de Sinaloa vinculados con el homicidio de dos elementos de la Policía Federal el pasado 10 de junio, mientras laboraban en el estado de Nayarit. Lo anterior ocurrió cuando elementos de la Policía Federal realizaban trabajos de investigación derivados de una denuncia ciudadana que alertaban de que en un inmueble se ubicaban personas armadas. Al realizar labores de vigilancia en dicho domicilio, los policías federales fueron agredidos por los presuntos sicarios abriendo fuego contra dos elementos de la Policía Federal, uno de ellos un mando, los cuales resultaron muertos en dicho enfrentamiento. Posteriormente, siguiendo con las líneas de investigación, se logró el aseguramiento de una persona armada en las inmediaciones de dicho domicilio, ubicado en la colonia Jardines del Valle, en el municipio de Jalisco, en el estado de Nayarit. Y al trasladarse al domicilio sujeto a la vigilancia, los elementos de la Policía Federal lograron asegurar a cuatro personas en posesión de diversas armas de fuego. De privado de este aseguramiento y al dar continuidad a las líneas de investigación, los elementos federales se trasladaron a un segundo predio ubicado en el municipio de Tepic, en la colonia Amplaciones del Valle. En dicho inmueble, se logró el aseguramiento de cinco personas más. De esta manera, los detenidos en su totalidad respondieron a los siguientes nombres. Jorge Antonio Arias Flores, alias El Guacho, de 29 años de edad, originario de Jalisco, Nayarit, identificado como el presunto homicidio de los dos policías federales, líder de la organización, encargado de la logística y operación de secuestros, así como la distribución de droga en el estado de Nayarit. Mediante una consulta a la base de datos del Centro de Inteligencia de la Policía Federal, se pudo corroborar que el huacho está vinculado al cartel de Sinaloa. Jesús Martín Fernández Espinoza, alias El Junior, de 19 años de edad, originario de Tepic, Nayarit, distribuidor de droga en el estado de Nayarit y encargado de cuidar la casa de seguridad, así como a las víctimas durante el cautiverio. María Concepción Arias Flores, de 27 años de edad, originaria de Tepic, identificada dentro de la organización como distribuidora de droga en el estado y encargada de alimentar a las víctimas durante el cautiverio. Los siguientes detenidos fueron identificados como presuntos homicidas, distribuidores de droga y encargados de brindar vigilancia en la casa de seguridad. Jorge Humberto Rosas Aldrete, alias El Sonrix, de 28 años de edad. José Arturo Prado Márquez, alias El Güero, de 31 años de edad. José Ramiro Mojica Gutiérrez, alias El José, de 33 años de edad. Luis Enrique Torres Muñoz, alias El Zacatecas, de 25 años de edad. Rigoberto Romero Pulido, alias El Tijuas, de 27 años de edad. Armando González Castro, alias El Cerrucho, de 33 años de edad. Asimismo, se aseguraron una camioneta Jeep Cherokee Gris, con placas de circulación REU-8651 del estado de Nayarit. Una camioneta Ford Lobo, negra, con placas de circulación del Distrito Federal. Una camioneta tipo Nissan X-Trail, dorada, con placas de circulación del estado de Jalisco, la cual, mediante reconsulta a Plataforma México, resultó con reporte de robo. 14 radios de comunicación marca Kingwood, 29 teléfonos celulares de diversas marcas y compañías, 8 fusiles de asalto calibre 7.62, de los conocidos como cuernos de chivo, un fusil de asalto AR-15, 4 armas cortos, calibre 9 y 45 milímetros, 3 granadas de fragmentación, 61 cargadores de diferentes calibres para arma larga, 1.600 cartuchos de diversos calibres, un juego de esposas, una bolsa de plástico conteniendo en el interior hierba verde de las características de la marihuana, así como diversos documentos. Por tales hechos, los presuntos integrantes del cartel de Sinaúra fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Subprocuraduría en Investigación en Delincuencia Organizada, junto con las armas y la droga y demás objetos asegurados. Por otra parte, y en otra acción distinta, el día 10 de julio elementos de la Policía Federal lograron la captura de cinco hombres y una mujer, identificados como integrantes del grupo delictivo de los Beltrán Leiva, quienes al momento de su captura mantenían secuestradas a dos personas desde el 27 de mayo del presente en una casa de seguridad en el Estado de México. Lo anterior es resultado de las labores de inteligencia infectadas por elementos federales que los llevaron a realizar un operativo de vigilancia mediante el cual fue ubicado un domicilio en la colonia San Fernando, municipio de Huizquilucan, donde fueron localizados, privados de su libertad, un arquitecto de 38 años de edad y un abogado de 53 años de edad, logrando la captura de Salomón Montiel Hernández, alias El Salo, de 38 años de edad, originario de Huejutla, Estado de Hidalgo, presunto secuestrador, jefe de grupo, encargado de la logística y operación, identificado además como distribuidor de droga en el Estado de México y participado en la planeación, negociación y cobro de los rescates. Moisés Mejía García, alias El Cuate, de 35 años de edad, originario de San Miguel de Allende, Guanajuato, identificado como el encargado de proporcionar la casa de seguridad, así como de cuidar a las víctimas durante el cautiverio. Félix Mendoza Ramírez, alias El Félix, de 21 años de edad, encargado de cuidar a las víctimas durante el cautiverio. Mauricio Martín Maya, alias El Flaco, encargado de cuidar a las víctimas durante el cautiverio. César Gutiérrez Arzulus, alias El Güero, de 38 años de edad, presunto secuestrador y distribuidor de droga en el Estado de México. Gloria Améscua Martínez, alias La Güera, de 32 años de edad, originaria del Estado de México, presunta secuestradora, encargada de cuidar a las víctimas, así como de alimentarlas durante el cautiverio. Las líneas de investigación indican que esta organización se reactivizaba por secuestrar a sus víctimas con lujo de violencia, amenazando a los familiares con causables daños si no cumplían con sus exigencias económicas, lo que les permitía cobrar grandes cantidades de dinero. Entre los secuestros de este grupo delictivo realizado, también destaca el de una menor de edad, el de una persona del sexo masculino. Durante el operativo también se aseguró un vehículo marca Nissan Zuru, con placas del Estado de México, tres armas cortas calibre 9 milímetros, así como 120 envoltorios conteniendo en su interior características de la droga conocida como piedra, 13 teléfonos celulares, 16 mil 700 pesos, así como ropa táctica. Por lo anterior, las personas capturadas y los objetos decomisados fueron a disposición de la Subprocuraduría de Investigación de Delicuencias Organizadas para que determine su situación legal. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de seguir en la lucha permanente ante cualquier manifestación del crimen organizado con el único fin de proteger y servir a la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, tenemos a Octavio García, de Grupo ASIR. Gracias, licenciado Cárdenas, Palomino. Buenos días. Gracias. Quisiera preguntarle si estos dos grupos que capturaron tienen alguna relación entre ambos. No, no tienen relación, al contrario, son grupos antagónicos que están disputándose las plazas. Uno fue en la Ciudad de México, una operación, y la otra fue en Tepic, Nayarit. Pero son grupos antagónicos, uno en Nayarit y otro en el DF, pero en Nayarit son grupos antagónicos. Gracias. Continuamos con Iván Saldaña, de Televisa. Sí, licenciado Cárdenas, Palomino. Buenos días. Para preguntarle si la detención de estos nueve sujetos les da indicios para poder localizar, y en su caso llegar a la aprehensión del Chapo Guzmán, y qué tan ligados están directamente a la dirigencia de este capo que permanece, profe. Gracias, Iván. Bueno, primero decirte que estas personas están involucradas en el homicidio de los dos compañeros de nosotros el día de ayer y que efectivamente, de acuerdo a las versiones que ellos nos refieren, ellos operan directamente para el Chapo Guzmán, cuidando la zona de Tepic, Nayarit. Estamos investigando, estamos haciendo trabajos de inteligencia para poder ubicar a toda la gente que está operando en el estado de Nayarit, a fin de poderlos detener y ir sacando líneas de investigación para poder ubicar a los líderes del cartel. Gracias. Y por último tenemos a Jacobo Velázquez de TV Azteca. Licenciado, buenos días. ¿Qué perfil están buscando allá con las nuevas personas que están reclutando en este cártel de Sinaloa? ¿Así tiene conocimiento? Perdón, no te escuché, Jacobo. ¿Qué perfil se está buscando para reclutar personas en el cártel de Sinaloa actualmente? Pues como podemos ver, Jacobo, cada vez el perfil que están recogiendo es la persona que se deja reclutar. Muchos de ellos son gente vinculada con el consumo de drogas, y algunos de ellos fueron anteriormente a este, tenían trabajos de cualquier cosa, vamos. Realmente el perfil que están reclutando ahora es el perfil que se deja y principalmente gente que esté vinculada con el consumo de drogas. Gracias. Así damos por terminar la conferencia de prensa. Agradecemos a todos su presencia. Buen día. Gracias. 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 Gracias.